Buenas tardes, en este momento me encuentro con el doctor Adalberto Peña, director de la DPS1 de Salud Pública en esta ciudad de Santiago, a propósito de que Salud Pública anunció lo que es una disminución en nuestro país de los casos del dengue. Bienvenido a Teleuniverso al Día, doctor. Nada, buenas tardes Alexandra, Lamur, buenas tardes. En verdad, como acaba de decir Alexandra y como así lo ha manifestado el Ministerio de Salud, hemos tenido una disminución bien, pero bien importante a nivel nacional de lo que es los casos sospechosos y positivos de dengue. Precisamente aquí en la provincia de Santiago y más en nuestra área, el área de salud número uno, que tenemos como reporte y cogemos como ejemplo lo que es el Hospital Arturo Grullón, que en unos momentos habíamos tenido hasta 45 pacientes internos con dengue o casos sospechosos. Sin embargo, hoy, en el día de hoy, solo aparecen dos casos. Eso quiere decir que hemos tenido una disminución muy significativa y eso tiene un porqué. Nosotros siempre hemos estado trabajando en lo que es los programas de descacharricación, fumigación, educación, con una gran alianza que hicimos con lo que es el Ministerio de Educación y con lo que es la Liga Municipal.